Tarazona es una carismática conductora de televisión que estuvo casada con el popular Cristian Domínguez y previamente también. Es una figura mediática que últimamente, durante la pandemia me parece, se enamoró de un empresario dedicado a la comercialización de huevos. El matrimonio ha durado menos de dos años y han anunciado públicamente su divorcio. Entonces, Rafael Fernández y Carla Tarazona se casaron por la vía civil y proyectaban insistentemente a través de sus redes sociales una vida como la que vemos en el cine. Eran la pareja perfecta, el uno para el otro y lo que menos se veía venir era el fin de ese matrimonio. Pero se vino y legalmente, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir desde el día del matrimonio para empezar un trámite de divorcio? Pero hay tiempos establecidos por la ley, no es que uno se pueda divorciar en las fechas que quiere. Hemos invitado a la doctora Janet Biaggi, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doctora Biaggi. Buenos días, Mauricio. Un gusto. Me imagino que este caso mediático no es el único. Hay muchos que nosotros no conocemos, pero los matrimonios terminan al tercer mes de haberse ejecutado, al segundo. Y hay leyes que todos deberíamos conocer para no quedar al margen y no complicarla más. Porque hay personas que nunca se llegan a divorciar, nunca inscriben el divorcio, nunca lo hacen y se vuelven a casar. Y viven en vigamia y luego el patrimonio se hace todo un enredo y le complican la vida a todos en vez de hacerse la más sencilla. ¿Cuál es el plazo permitido para iniciar un trámite de divorcio después de contraer el matrimonio? Bueno, la norma nos señala que tiene que haber transcurrido dos años desde que se contrajo matrimonio para poder iniciar el trámite de divorcio. La vía más fácil, que es la más sana y la ideal, es hacerlo mediante el divorcio rápido, que es vía notarial o municipal. Que para esto se requieren que hayan transcurrido dos años de haber contraído matrimonio. Bueno, usted menciona que esa es la vía más fácil, la notarial, y es la que se da en la práctica con mayor frecuencia. Hoy en día, en tiempo de pandemia, sí. Los divorcios en pandemia han incrementado durante y después. Y lo que se está viendo más es que las parejas se están poniendo de acuerdo para tener un divorcio más sano. Claro, eso es en el escenario ideal. Si no, se tendría que acudir a la vía judicial. Que también ahí tendría que haber pasado, si están por separación de hecho, que es cuando no viven ya juntos, tiene que haber transcurrido dos años cuando no hay niños menores de edad. Y cuando hay niños menores de edad, tiene que haber transcurrido cuatro años de la separación. Cuatro años cuando hay menores de edad. Tenemos una primera llamada. La idea es que nuestros seguidores despejen las interrogantes que tienen con su asesoría profesional. Teresa desde Surco. Muy buenos días, Teresa. Teresa, te escuchamos. Teresa de Surco, ¿estás con nosotros? O pasamos a la siguiente llamada. Bueno, Sergio de Comas. Sergio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, doctor, mire, yo quiero ser breve porque yo tengo ahorita 20 años de casado y estoy 10 años separado. Pero igual le hemos hecho un tipo de divorcio. Pero el problema mío es que los bienes, supuestamente un carro y una moto. No hay menores de edad más que uno de 17 años. Pero la pregunta es, ¿hay un problema si en caso yo quiera hacer el divorcio y los bienes pasan a quiénes? Me pregunto. ¿A ella o a mí? Porque yo soy el que tengo el vehículo. No, no sé si me fue a entender. Sí, pero quédate con nosotros porque la doctora te va a repreguntar cosas para darte un consejo oportuno. Doctora, repregúntele. Usted dice que tiene 10 años de casado y no, perdón, 20 de casado y 10 de separado. Y usted no ha hecho ningún trámite al respecto, no hay ninguna conciliación referente a sus hijos o sí la hizo. No, no. Incluso esa parte lo tuvimos asiduamente nosotros dos. Yo me encargué de mi hijo. Yo, ahora de los 17 años, ella se está haciendo cargo de él. Pero yo voy a lo que es los bienes que es de carro y una moto. La demanda me dice que tengo que legalizarlo. ¿Cómo haría yo eso? A ver, el tema es el siguiente. Usted lo que primero tiene que hacer para poderse divorciar, como hay un menor de edad que tiene 17 años, tiene que hacer un acuerdo conciliatorio para definir los temas del menor. Así tenga 17 años y se va a divorciar ahorita, necesita un acuerdo conciliatorio al respecto. Y en cuanto a los bienes, tiene que acudir al notario y hacer una sustitución de patrimonios, que en este caso es lo que comúnmente se conoce como separación de bienes. Luego que tenga esos dos documentos, puede acudir o a la notaría hacer un divorcio notarial, si ambos están de acuerdo en divorciarse, o a la municipalidad. Antes de pasar a la siguiente llamada, ¿tu moto y tu carro los compraste después de casarte? ¿Sí? Se nos fue, se nos fue Sergio, ¿no? No está. Porque ocurre que a veces han comprado una casa, un carro, antes de casarse, y eso no es parte de la sociedad conyugal. Por eso queríamos saber cuándo los compró, ¿no? Bueno, nada, vamos a la siguiente llamada, que es de Giovanna de la Victoria. Giovanna, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Giovanna también se fue. Ese tema del patrimonio, se casan, ¿no? Una vez casados, compran un matrimonio donde ella pone la integridad del dinero. Pon el 100% porque tiene la posibilidad de hacerlo, o a ella es la que finalmente le dieron el dinero. ¿Y es parte de la sociedad conyugal si es que se divorcian dos años después el cónyuge, el esposo, aunque no haya puesto un centavo, es dueño de la mitad de ese departamento? Sí, porque está dentro de la sociedad de gananciales. Si ella se hubiese casado bajo el régimen de separación de bienes, ese es un bien que no entra dentro. Pero lamentablemente, si es sociedad de gananciales, sí. Ahora, ¿pueden llegar a un acuerdo extrajudicial para que él, estando consciente que no puso ni un sol y que no funcionó la relación de pareja, ella siga su vida con el patrimonio que adquirió dentro del matrimonio, ¿no? Exacto. Por eso mismo, si hay sociedad de gananciales, lo que se tiene que hacer antes de acudir al divorcio notarial, la ley lo exige, es hacer la sustitución de patrimonios. Y en esa sustitución de patrimonios, lo ideal sería que él le ceda su parte, toda vez que ella es la que ha otorgado el dinero para poder adquirir dicho bien. O sea, estamos hablando de un hombre de buena fe, de buena voluntad, de un hombre que convive con la justicia, con el respeto. Pero la ley lo estaría respaldando para que se quede con la mitad de lo que... Lamentablemente, sí. No aportó, pero nada de nada, ¿no? Nada de nada, pero le toca el 50%. Porque la ley es así. Lamentablemente es así. Y ella no tiene cómo desmarcarse de esa compra que hizo con su dinero dentro del matrimonio. No, ahí lo que le quedaría es negociar con él, ¿no? Bueno, el arte de la negociación ha empezado para muchos que nos han escuchado. Doctora Biagi, la comprometo a quedarse con nosotros porque hay muchas llamadas que necesitan ser atendidas por usted y eso lo vamos a hacer luego de esta pausa. Gracias por estar con nosotros en Encendidos. Soy Mauricio Fernandini, esto es RPP, la voz de todo el Perú. Estamos con la doctora Janet Biagi, abogada de familia, atendiendo las inquietudes que ustedes tienen con respecto a un trámite eficiente de divorcio. Y si no se ponen de acuerdo los cónyuges con relación al patrimonio que han construido, ¿qué salidas tienen, no? Más allá de lo judicial, los acuerdos que se puedan tomar. En ese sentido, ella nos está orientando y vamos a ir con sus llamadas. Solo permítame recordarles que se pueden poner al día en Capital, www.capital.p. Ahí hay una información actualizada, tendencias de lo que encuentras aquí. Se van a enterar de todos los temas que están buscando, los que más les gustan como horóscopo, deportes, entretenimiento y lo que está pasando en el mundo. Ya sabes, infórmate rápido y fácil con Capital. Entra a la web www.capital.p y síguenos en nuestras redes. Le damos la bienvenida, doctora Biagi, a Eric, que nos llama desde Los Olivos. Eric, te escuchamos con atención. Buenos días, ¿cómo estás, señor Mauricio? Bien. Bueno, mi pregunta era más que todo, mire, hace 28, 29 años, tuve una pareja de la cual me casé en la Municipalidad de Comas y la señorita o la señora, bueno, a los tres meses dejó abandonado en una casa en la ciudad de Aucayacu a mi menor niño y bueno, ella se fue hasta el día de hoy. No sabía nada de ella hasta hace un tiempo atrás, perdón. Pero ahora que tengo contacto ya con la señora para poder divorciarnos, ella está de acuerdo en que le mande un documento por medio de notario para que ella pueda ya también enviarme su firma dándole el poder a mi persona para presentar al notario para poder ya divorciarnos, ¿no? Bueno, no tenemos casas, no tenemos inmuebles, no tenemos nada, solamente tenemos un hijo de 29 años de edad. ¿Qué solución, doctora, puedo darle a este tema? Ya que tanto ella como yo estamos de acuerdo en poder divorciarnos. Buenos días, señor. Bueno, como ambos están de acuerdo, es mucho más sencillo y si ella no está en Lima, efectivamente le tiene que otorgar usted un poder para que usted pueda hacer los trámites. Usted mismo va al notario o a la municipalidad donde se casaron que tiene entendido que es en comas y ahí puede hacer el trámite del divorcio notarial, perdón, municipal, que simplemente hay que llenar un formato de solicitud, usted representando a la señora, llevando el poder inscrito en registros públicos y las declaraciones juradas pertinentes donde señalan que tienen hijos mayores de edad y que no hay bienes en común. Se inicia el trámite y en una semana los están citando para ratificarse, ¿no? Sale una resolución municipal y luego de dos meses ya cualquiera de los dos puede pedir que se emita la resolución del divorcio y ya ustedes estarían divorciados entonces hay que esperar un mes más en promedio. O sea, en tres meses, en 90 días más o menos es cuando sale ya el divorcio, ¿no? Ese sería el trámite que usted tiene que seguir. Eric desde Los Olivos. Buenos días, Eric. Te escuchamos con atención. Eric, ¿estás con nosotros? Eric, perdimos... Sí, ahí está Eric. Sí. Sí. Doctora, mire, lo que yo en realidad esto a la señora ya le expliqué los motivos, ¿no? O sea, hay que divorciarnos porque ya esto ya tiene muchos años, ya no hay este... No hay nada. Usted abandonó a mi hijo y se desapareció totalmente. Bueno, ahora que lo encuentra, lo encuentro a la señora, está dispuesto, ¿no? Porque dice que a ella también yo le perjudico. Entonces, el tema es que tanto ella como yo estamos de acuerdo y gracias. Escucho lo que me aclara la doctora, ¿no? Bien. De nada. Tenemos unos minutitos para dedicárselos a Miguel, que nos llama Desde Los Olivos. Miguel, ¿estás con nosotros? Sí, Mauricio, buenos días. Buenos días, te escuchamos. Doctora, muy buenos días. Buenos días. No, 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 no quería divorciarse. Yo me casé en el 83 y en el 96, hace 25 años que me separé. Entonces, ella reígen a Argentina. Ya hice, ya presenté la demanda, hicieron el exoto internacional. Ya esto, y el, mi expediente pasó inicialmente al jugador de familia en el 21 juzgado. Luego lo pasaron al 20 juzgado. Y del 20 juzgado nuevamente lo han sacado del juzgado 20 para reclamarlo en otro nuevo juzgado, aduciendo que ese juzgado se ha cometido a muchos contra la mujer. Entonces, esto todavía está en archivo. Y desde enero de este año, que estaba en el 20 juzgado, no lo han reprogramado en ningún, este, en algún otro juzgado. El abogado mío presenta reclamos. Yo también he llamado a la OCMA, que me he mandado mensajes por... Pues no sé a dónde me vas a acudir, doctora, porque la verdad eso me perjudica mucho. Yo no sé, nadie me atiende, doctora, ¿cómo haría para que me desacelere? Lo que usted debería hacer es solicitar formalmente, vía las plataformas que hoy en día el Poder Judicial nos ha proporcionado, como es el MAO, y el juez te escucha a fin de que el expediente sea reprogramado. No, como usted dice, habría que ver en el caso específico en qué se quedó su expediente, ¿no? Porque usted dice que el 2018 a la fecha ese expediente ya debería haber avanzado. Si bien es cierto, el divorcio judicial demora en promedio tres años, pero sí hay que impulsarlo, ¿no? Porque si no, cae en abandono y eso se archiva. Entonces, su abogado debería presentar los recursos correspondientes para que ese expediente sea visto por el juez a cargo, ¿no? Gracias, doctora Biagi, por acompañarnos. Gracias a las personas que llamaron y estamos a su disposición siempre para servirlos. Hasta una próxima oportunidad, doctora. Gracias. 11 y 41.